Reducciones Azteca, de San Pedrito Ixmiquilpan, presenta Bienvenidos a todos mis amigos, toda la gente de Querétaro, la gente de Puebla, la gente de Durango, si señoras, bienvenidos Todo listo ya para dar potenzo con la buena música, vamos y caballeros Año 2012, bienvenidos Ok, 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 creo que sí, damas y caballeros, buenas noches Hoy, todos mis adhijados, toda la gente que hoy nos acompaña, si señor, un buen saludo Esta noche estamos nada más o menos que con toda la gente de la ciudad de Guanajuato, por supuesto Toda la gente de San Luis, la gente de Hidalgo, si señor, hoy en este programa, saludos Hoy estamos ya listos, damas y caballeros, para dar comienzo con la buena música Hoy vamos a proyectar algo de la música nueva, uno de los temas que queremos presentar para toda mi gente de la ciudad de Guanajuato Esta noche vamos a iniciar labores, si señor, hoy queremos dar la bienvenida por supuesto del año 2012, hoy con esta cumbia chingona para toda mi gente chingona Para toda mi gente bailadora, la gente de Cumbia, para toda mi gente bailadora, la gente de Cumbia Veras y señor, hoy en este programa, esta noche vamos a empezar a bailar señores, al ritmo de Cumbia, la música de estreno, bailamos Vámonos a bailar señores, esta noche, bailamos señores, iniciamos labores al ritmo de Cumbia El conquistador de Hidalgo Vámonos a bailar señores, esta noche, iniciamos labores hoy, en este programa, bienvenidos Y siguen los éxitos, con la empresa número uno, Azteca Productions, de Eduardo Cotines Producciones Azteca, de San Pedrito Ixmiquipa ¿Cómo dicen? Hoy es para que la goce, Leonardo Perea, y su sonido peinclado, hoy no más Échales sabores, iniciamos señores, esta noche Ahí va el saludo de mi chingón para producciones, señores mochilitas Saludos mis aijados, la gente de Acto Manidalgo, si señor, saludos Para ese DJ y Julián, Alfero Mix, producciones Azteca y José, bienvenidos, saludos ¿Cómo dicen? Así iniciamos, damas y caballeros, esta noche Al ritmo de Cumbia 2012, señores, saludos Ahí va, esto sí es sabor Ahí va el saludo de mi chingón para Andrea Benchón Para Angie Andamba Para mi canalito, saludo, Melado Para la traviescita, la más bonita, sí señor, saludos Y desde México, para el mundo, la creatividad de DJ Julián Llevando la música isalguense a otro nivel La creatividad DJ Julián Así, 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 así bailamos, señores Esta noche toda mi gente de la ciudad de Dover ¿Cómo dicen? Ahí va el saludo de mi chingón para Celia Sánchez Para Daisy Peña, para Estela González Toda la gente de Kliwari, Florida La gente de las Carolinas ahí, señor, saludos ¿Cómo dicen? Esa noche es la música de la supermancilla sonidera ¿Cómo dicen? El DJ que está de moda DJ Scorpio Mix Ahí va el saludo de mi chingón para mi canal número uno Para la escandalosa Para la chinguita pequeñita Para la chiquitita Mari, saludos ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Tema estreno, señores, tema estreno, tema nuevo ¡Disco nuevo esta noche! Disco nuevo esta noche Voy a matar el sonido Ahí va el saludo de mi chingón para mi chingón Ahí va el saludo para Ana Luz Todas las chicas guapas Ahí va ¿Cómo dicen? Vamos a la星 gana El que representa San Pedrito y Siquilpan DJ Scorpio Mix DJ Scorpio Mix ¿Cómo dicen? Así se va en esta noche, señores Toda la gente de Dover La gente de Plain City, Florida Estamos floridos esta noche ¿Cómo dicen? Tema estrena esta noche, señores Los éxitos con la empresa número uno Azteca Productions De Eduardo Cotines Artista exclusivo Azteca Productions Y esto es para que la goce Leonardo Perea Y su sonido ve en plan Hoy no más El conquistador de Hidalgo Pues quién más, carnal Vamos a bailar Así iniciamos, señores Esta noche la música de estreno Bailamos Ay, un saludo, mi chico Para mi compadito, sonido de Spine Para el sonido de la mosca Para el sonido de Pregador Toda mi gente de Sonido de esta noche Saludos Y bala aquí, y bala dos ¿Cómo dicen? Ahí va un saludo bien chico para Leti Corona Para Liliana Viveros Saludos Para ese lucero cornejo Para el sonido de Pregador Para el sonido de la mosca Ahí va un saludo bien chico para el mayonesa Para mi hija número uno Para Pili Para mi gente de Hidalgo Sí, señor Saludos Tema estreno, señores Tema nuevo, disco nuevo, sí, señor Para toda mi gente de Pachiquita la Bella Y mi equipo y todos sus varios saludos ¿Cómo dicen? Tema nuevo, disco nuevo, señores Así iniciamos esta noche Así arrancamos con el año 2012 ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Ahí va un saludo bien chico para María Flores Para Olga Mejía Para Olivia Trejo ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahora vamos saludos para toda mi gente de Guanajuato La gente de San Luis La gente de Hidalgo Sí, señor, saludos ¿Cómo dicen? Tema estreno, damas y caballeros, esta noche Para el sonido de la mosca El sonido de Emperador Bailamos ¡Echale las vueltas, carnada! El que representa a San Pedrito y Zinquilpan DJ Scorpio Mix El DJ que está de moda DJ Scorpio Mix ¡Echale! Así se baila esta noche, damas y caballeros Año 2012, sí, señor, saludos Para toda la banda, toda mi gente bailadora esta noche Reducciones Azteca De San Pedrito y Zinquilpan Sí, señor Toda la gente de Hidalgo, saludos La gente de Cuernavaca, Morelos La gente de Huichagua, sí, señor, con un saludo Rumba y 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 Ay, más saludos chino para la familia de Sierra Blanca ¡Pianito! ¡Venga a ese piano, Felipe en Revilla! ¡Esta noche la supremacía sonidera! ¡Adiós! ¡Sonido de Iplac! ¡Vamos a hablar, compañeros, esta noche! ¡Adiós, saludos, chicos, para la chiquitita Mari! ¡Para la chiquitita pequeñita! ¡Adiós, saludos! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Así, así, así! ¡Sácale las vueltas, carnal! ¡Vámonos! ¡Último cachito se va el tema, damas y caballeros! ¡Esta noche! ¡Producciones Azteca y Josep! ¡Para el Dolf Gordínez! ¡Toda la gente solidera! ¡Sentero rumba y carnal! ¡Ultimo cachito se va! ¡Último cachito se va! ¡Am�, ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias!